¿Qué tal, doctor? Buen día. Hola, Danilo. ¿Cómo estás, querido? Gracias por el contacto, ¿eh? No, al contrario. ¿Qué le pasó, doctor? No, mirá, Danilo, esta vez no fue nada abrupto, ni impulsivo, ni quise faltar el respeto a nadie. Simplemente el jueves por la tarde, esas tardes a veces tristes, porque dudás del futuro de tu pueblo, de tus hijos, de tus nietos, de Varadero, porque no vamos a hablar de la nación. Yo quiero pelear por Varadero, hace 40 años que estoy acá. Y me agarró una tarde de nostalgia, la tardecita, había tenido poca gente en consultorio, me preocupa mi hija, que es arquitecta en Rosario, que ha sido asaltada muchas veces, y tiene que vender ropa a domicilio, con un título de arquitecta, pagado en facultad privada, con un sacrificio enorme que me costó 10 años, mi hijo luchándola acá en Varadero, que gracias a Dios es un genio, porque la mano de obra no se cuenta, y hay que pensar solamente en gastos de materiales, pero levantó su casa, pero eso cuesta un gran sacrificio, y me preocupa mucho el día que yo no esté, me parece que el día que yo no esté, esto no va a poder seguir, y nadie es indispensable, yo sé que algún día no voy a estar, y no voy a ver a mis nietas a lo mejor, ojalá que Dios me dé la vida necesaria para poderlas ver crecer. Bueno, una tarde de nostalgia, de jueves por la tarde, en la cual hablo con un amigo, me pongo a hablar de boca, que es mi tema preferido, con mis amigos, sale el tema político, le digo mi parecer político, en desacuerdo con la conducción actual del municipio, nombro a determinadas personas que me parece que no corresponden, que no están capacitadas para conducir este gobierno, que no están capacitadas, entonces le hacen un daño a la población, es un puesto de trabajo que se pierde, y un gasto innecesario para los que nos cuesta cada día más pagar los impuestos. Tal es así que, te digo mi caso personal, fíjate yo, profesional, es la primera vez en 40 años que voy a tener que ir a una moratoria, porque no puedo pagar mis impuestos, cuando jamás me ocurrió en 40 años, jamás, jamás. Bárbaro, hasta ahí estamos bien, doctor, pero yo quiero preguntarle lo siguiente, ahora, esa posición suya que yo creo que hasta ahí es válida, Digo, ¿puede llegar a llamarla usted de la manera que la trató el intendente municipal? Claro, yo me desbordé y le pedí disculpas anoche a través de un WhatsApp a Fernanda, le pedí mil disculpas, mil disculpas como mujer y como intendenta, le pedí mil disculpas de haberme excedido. Pero usted sabe que eso ha causado un daño enorme, porque yo digo, acá no se trata solamente de la idea política, se trata también de la condición de mujer, usted tiene una hija también, ¿cómo se sentiría usted si a su hija la llamaran de esa manera? No, 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 desde luego, tenés totalmente razón, Danilo. Este, yo anoche a las dos de la noche... ¿Usted considera que todos nosotros somos una mierda? No, en absoluto. Pero porque usted lo dijo en el audio. No, no, yo dije cobardes, yo dije cobardes. No, 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 yo nunca dije esa palabra. Yo dije, verdadero, tiene que despertar. Sí, hasta ahí estábamos bárbaros, pero también... Tiene que ser un pueblo que defienda sus derechos, que se anime a reclamar por lo justo, y anoche en un audio que emití en forma privada hacia Fernanda, a la medianoche, le pedí mil disculpas por las expresiones que tuve hacia ella, y le dije que, bueno, lamentablemente estábamos sintiendo como veíamos la conducción de Varadero, pero eso no me daba el permiso para tratarla de la forma que la traté, le pedía mil disculpas, me rectificaba totalmente de los dichos ante ella, no de mis ideas políticas actuales, ni mi opinión sobre la conducción de Varadero, pero sí la falta de respeto como mujer, como persona, y como intendenta. Eso me rectifiqué... Doctor, ¿le puedo preguntar algo desde lo personal? Yo, obviamente, no soy quien para dar ningún tipo de consejos, ni mucho menos, pero, digo, teniendo en cuenta, yo lo escuché la otra vez a usted, también pedir disculpas por un audio que se ve viralizado, teniendo en cuenta ese antecedente, ¿cuál era la necesidad, sabiendo usted lo que pasó anteriormente, también de remitir un audio de estas características? Porque, evidentemente, usted no puede confiar en nadie, porque alguien ese audio lo viralizó. Claro, hay alguien que me está traicionando, porque ese audio, te vuelvo a repetir, venido jueves por la tarde a las 7 de la tarde. Bueno, pero con ese antecedente, digo, ¿no hubiese sido más cauteloso de su parte haberlo hecho manifestado en privado? No, no, pero yo hablo con amigos en privado. Bueno, va a tener que empezar a elegirlos, porque la verdad que no lo están ayudando sus amigos. Hay algún amigo que me está fallando, que no sé quién puede ser, porque era muy poca gente, a la cual le hice extensivo mi audio, pero de una charla que, ya te digo, implicaba fútbol, política, actualidad de Varadero, era una charla de amigos. ¿Y de todas las personas que nombró, piensa en todo lo que les dijo? O, por ejemplo, esta mañana hablábamos con el doctor Leaudat, quien estaba también un poco molesto, obviamente, con lo que usted había dicho sobre él. Lo que pasa es que el doctor Leaudat sabe que él, a mí me denunció por ocho demandas falsas, yo lo demostré en la justicia de San Nicolás, y él tuvo que dar un paso al costado. Porque la justicia de San Nicolás, a las cuales me presenté en todas las audiencias que fui requerido, corroboró que las demandas del doctor Leaudat, la mitad eran falsas, estaban fuera de contexto, fuera de lugar, defendiendo lo indefendible, y, bueno, el método que me aconsejó mi abogado fue primero defender mis demandas, limpiar mi año, cosa que lo logré, vine de San Nicolás con el mejor concepto de los jueces la semana pasada, prácticamente de mi parte está cerrado el caso, faltará la otra parte que me demandó qué actitud va a tomar, que la desconozco, no se presentó y se va a presentar en febrero, creo, si es que se va a presentar, y, bueno, yo limpié mi imagen en San Nicolás, tal es así que, al contrario, la gente que me entrevistó, que fueron muchas audiencias, o gente muy importante de San Nicolás, con jueces de San Nicolás, salí aireoso, y muy bien defendido por mi abogado, y, bueno, limpio completamente. Está bien, pero, ¿y cómo hace hoy, para hacerlo ante la comunidad, a la que le ha llegado, como me llevó a mí, a tanta gente, su audio del día de ayer? El audio este, es una charla que yo podría tener, y decir, bueno, Boca tiene que formar así, y el otro me puede decir... Sí, doctor, pero una cosa es que lo hablemos de fútbol, y otra cosa es que hablemos de personas. Sí, 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 lo que pasa es que me duele, que con mis impuestos, con mis impuestos, que me cuesta pagarlos, se mantenga gente, inoperante, pero que no la conozco de hoy, la conozco de hace 30, 40 años, yo a la gente que nombré, la conozco hace 30, 40 años, y sé qué clases de personas son, y sé que tengo las pruebas, entonces, ¿y por qué no recurre a la justicia? No me vengan a poner en un gobierno político, de este pueblo, a gente inoperante, que porque colaboró en la campaña, le tenés que dar un puesto. No es así, elegí lo mejor, pero no es ni lo peor. Hasta ahí estamos de acuerdo en cuanto a cuestiones meramente de administración y demás, pero digo, hoy se invalida todo eso porque lo que ha primado, o lo que la gente le ha quedado en sus oídos, son sus agravios. Mirá, los audios que me están llegando son de apoyo, así que, y la gente que me viene al consultorio, es un 60, 40, o 70, 30. Disconforme un 70% de la conducción actual, te diría que me arriesgo a decir un 80%, y bueno, y los audios que me llegan son todos de apoyo, ninguno de crítica. Se me puede criticar la forma que me expreso, porque soy impulsivo, soy a veces sanguíneo, no tengo miedo, nunca tuve miedo, nunca, sé que tengo mucha razón en lo que digo, no voy a tener la verdad total, porque nadie la tiene, pero no es, no hay duda, me falta aprender mucho para incursionar en la política, pero no lo hice con ninguna intención de voltear ningún gobierno, ni nada, simplemente es una charla como puede ser... En el audio usted no dice lo mismo, porque usted habla de voltear este gobierno. Pero se lo digo a un amigo en forma privada, lo que pasa es que ese amigo y yo lo hacemos extensivo a un grupo que tenemos de amigos, que no son más de 8 o 10, entre los cuales hay uno que ese audio lo viralizó, cuando no era mi intención que se viralice, en ningún momento quise viralizar ese audio, con ningún fin político, ni campaña política, ni desprestigio de nadie, simplemente di mi opinión, ya te digo, fue mezclado un poco el deporte con la política, pero fue una charla de amigos, obviamente, dentro de esos amigos, con los cuales la mayoría de ellos ceno una vez por semana, y tengo una buena relación de años, y bueno, hay alguien que no sé con qué motivo lo viralizó, porque no era mi intención, ni lo pedí, jamás que eso se viralice, jamás hubiera querido que esto se viralice y estar otra vez en boca de todos, no sé, parece que soy una de las personas más importantes de Varadero, porque cuánta gente habla pavadas por radio, por televisión, por medios, y por encima nuestro, políticos. Claro, pero sabe qué pasa, doctor, que hay una... Y resulta que nadie se ocupa de ellos, hay una gran diferencia. Yo soy una persona común y silvestre, que no hace ostentación de nada, ni ocupó jamás un cargo político. Pero es que hay una gran diferencia, doctor, puede haber muchísimas personas como las que usted menciona, pero el tema es que, insisto, cuando se trata del insulto, del agravio, desde la descalificación personal, no hablo de la función pública, ni mucho menos, sino desde la descalificación personal, es obviamente que todo eso va a ser o va a estar en boca de todos. Es una realidad. No, sí, por eso anoche me arrepentí, le pedí disculpas a través de un WhatsApp, que espero lo haya recibido Fernanda, a la cual le pido mil disculpas, porque se viralizó un WhatsApp privado, con amigos, íntimos, y no era mi intención esto. ¿Te imaginás después de un 2018 lleno de problemas con pérdida laboral, pérdida económica, pérdida de empleo, y que realmente vuelva a estar en el tapete? Yo te digo una cosa, Danilo, y es una realidad. En cualquier país del mundo, un director de hospital que factura 35 días al mes, cuando los meses tienen 31, en cualquier país del mundo, la experiencia mía está más en España que en cualquier otro lado, porque es donde vive mi hija, pero ese director de hospital no dura un día, al otro día es expulsado, le inician un sumario interno, lo echan, echan al que lo puso, y no se cajonea ese caso, eso pasa en todo el mundo, en todo el mundo, una persona pública que ocupa una función pública y roba, porque eso es robar, esa persona es expulsada intervenido el hospital, intervenido el gobierno o el municipio correspondiente, eso ocurre en España y en cualquier otro lado del mundo, te lo puedo asegurar, esa persona no dura 24 horas y no cree que hay una carencia en cuanto a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, de no hacerlo cumplir, porque, digo, ¿qué puede hacer usted desde un audio insultando, puteando todo el mundo si evidentemente no va a lograr nada? Al contrario, lo único es su imagen afectada por todo esto. Lamentablemente esto deriva en una cosa, Anilo, mirá, yo pensaba estar quizás más años en Varadero, esto me va a obligar un día a irme a vivir a otro país a donde no me conozca nadie, a donde viva libremente puedo vivir con el mismo o mejor confort que acá sin ninguna duda, porque trabajando mediodía y homologado el título en España como lo tengo, tengo asegurado trabajo de mediodía y a la tarde playa, ¿qué me voy a estar preocupando por el pozo que tengo que esquivar si allá no hay un solo pozo? Y allá la gente dice buen día, hasta luego, por favor, gracias y vivo en un lugar donde hay seguridad, respeto, paisaje, buen tiempo, sol, clima, todo el año y está mi familia y vivo tranquilamente con un coche mejor. Pero entonces, con todo respeto, si usted piensa eso, entonces, si usted piensa eso, digo, ¿por qué no toma la decisión de, bueno, buscar esa vida y no tratarnos, usted dice que no dijo mierda, en el audio yo tengo entendido que sí, pero bueno, entonces, si usted dice que somos cobardes, ¿por qué no toma esa decisión en vez de llamarnos a todos cobardes? Bueno, es una decisión personal que dependerá de mí y de los seres cercanos con los cuales hablaré a ver qué actitud tomar, no la voy a tomar en base a lo que me diga la población o lo que me aconseje la gente que me rodea, no, es una decisión personal muy importante en mi vida que la voy a poner en práctica o no, depende del curso que tenga este año en mi vida, pero mi objetivo, yo ya lo vengo diciendo hace rato, es si esto no cambia, por suerte mis hijos le han hecho la ciudadanía a sus hijos, o sea, mis nueve nietos, tres son españolas y los seis argentinos tienen doble ciudadanía, cosa que a los 18 o 20 años puedan emigrar y elegir un país mejor, lamentablemente yo no veo que va a haber cambios en la Argentina, como vamos, puse toda mi esperanza, mi confianza en este gobierno, tal vez así que los voté, pero me sentí defraudado, me sentí defraudado porque yo cobro la misma consulta hace tres años y a mí, por darte un ejemplo, cuando yo cobraba la misma consulta que cobro hoy hace tres años, pagaba una Coca-Cola un euro y hoy la estoy pagando tres euros cuando en España vale uno, entonces no puedo permitir que me remarque un supermercado porque aumentó el dólar tres veces más y yo tenga que seguir manteniendo mis honorarios en los valores que los tengo porque si no, no viene nadie, pudiendo y teniendo la posibilidad de radicarme en otro lado y ser feliz, no voy a estar acá penando y luchando por un pueblo cuando puedo disfrutar del mar, la playa, mis nietas y un bienestar pero totalmente distinto al que puedo disfrutar hoy acá en este país, lo que pasa es que el desarraigo es algo muy feo, más cuando estás grande, si yo tuviera 30, 40 años no lo dudaría, ya no estaría acá, pero a esta edad cuesta más, tengo excelentes amigos, excelentes, a los cuales extrañaría muchísimo, no es lo mismo un amigo alemán, italiano, francés que tengo allá con los cuales a las 10 y media de 11 de la noche se van a dormir y a mis amigos de acá que amo, mis amigos de tenis, mis amigos de salidas, que cada vez son menos porque la gente tóxica la estoy haciendo a un lado, estoy elciendo muy bien. Tengo que cerrar el programa, yo le agradezco mucho que nos haya atendido, obviamente como corresponde, también poder haber escuchado su palabra y bueno, quedará para usted en lo personal reflexionar respecto a lo que sucedió con este audio. Sí, 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 vuelvo a pedir en público y a través de este medio mis disculpas a Fernando Antromijevich en lo demás no cambio mi pensamiento sigo pensando lo mismo pero a Fernanda le pido mil disculpas por ser mujer por ser intendente. un abrazo doctor muchas gracias gracias el doctor Gerardo Maurel quería tener su palabra obviamente ustedes acaban de escuchar yo sobre todo lo que hemos escuchado no voy a decir más nada de lo que ya he hecho